Bienvenida a Málaga Bienvenido a Málaga Muchas gracias ¿Tú has venido más veces a Málaga? ¿Tú has venido más veces a Málaga? Sí, esta es mi cuarto ¿Qué es lo que más te gusta? ¿De España y de Málaga? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿De España y de Málaga? Málaga es hermosa Es muy hermosa Pero España en general es un país hermoso Pero la gente, ustedes, todos son increíbles Así que, me encanta España ¿Te vendrías a vivir aquí, a España? ¿Varías a vivir aquí? ¿Varías a vivir aquí? Creo que sería increíble vivir aquí Es un gran país Pero vamos a ver ¿Te gusta el cine español? Sí Sí, estoy llegando En 2025 voy a hablar Y vamos a hacer esta entrevista en español Probablemente ¿Qué momento profesional te encuentras? ¿Cuál es tu momento profesional? ¿Cómo estás profesionalmente? Oh, está bien Estoy preparado para grabar un film En tres semanas que he escrito Así que estoy muy emocionado ¿Cuál es tu actriz favorita en España? Actriz ¿Cuál es tu primer actriz? Actriz ¿Cuál es tu primer actriz? Actriz Es como una familia Es una gran familia Es lo que somos Es bueno, me gusta ¿Le darías una cita a Tere Lucampo? ¿Vale? ¿Tienes un actriz con Tere Lucampo? Ella es una muy famosa presentadora ¿Sabes? Sí ¿Sabes? Sí Sí, sí ¿Sabes? ¿Cofé? ¿Podríamos un café? Solo un café amable Estoy broma ¿No cerramos la puerta? ¿No? ¿Tienes que cerrar esa puerta? No creo que en la vida No deberías cerrar las puertas No deberías cerrar las puertas No deberías cerrar las puertas Así que vamos a ver No deberías cerrar las puertas 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 No deberías cerrar las puertas